ahorita vamos a hacer el vídeo de 0 a 60 a ver cómo anda pero nos tenemos que ir a un lugar donde no haya tanto tráfico saliendo toda la gente del trabajo y todo el mundo quiere llegar a su casa así que vamos a llegar al freeway vamos a tener luz roja vamos a detener y ahí le voy a poner la cámara para que vea usted ustedes 1 2 3 primera toma fue fallida ya que venía un personaje enseguida de mí que viene siendo él ya ven que llegué al alto y paré porque ese cabrón la verdad no me dejó es el área donde andamos ahorita ya son las 5 de la tarde y el sol empieza a bajar ya empieza a hacer frío ya los días son más cortos en la mañana también cuando uno se levanta pues está oscuro todavía como que los días se vuelven más huevones igual uno junto con los días pues no nos queremos dejar verdad queremos ser igual así que pues ahí cuando pueda uno dormir extra pues duerme extra quieres levantar temprano pues te levantas temprano ahorita le vamos a hacer un saludo un saludo